Vamos a compartir con ustedes imágenes de la reunión que mantuvo el gobernador de la provincia de Corrientes, Gustavo Valdés, junto al presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández, porque se han reunido justamente, el presidente recibió en la Quinta de Olivos a gobernadores radicales, allí por supuesto estuvo el gobernador de Jujuy, también estuvo el gobernador de Corrientes, con quienes repasó la situación sanitaria en cada una de las jurisdicciones frente a la pandemia del COVID-19, estuvieron presentes también el secretario general de la presidencia, Julio Pitobelio. Repasemos, estuvieron presentes el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, el de Mendoza, Rodolfo Suárez, y el de Corrientes, Gustavo Valdés, todos reunidos con el presidente de la Nación, Alberto Fernández.